Para aquellos que practicáis la respiración Wim Hof, os traigo aquí unos trucos para sentir la electricidad por la espalda, la electricidad por todo el cuerpo. Cuando practicamos varias rondas de respiración de Wim Hof, es más fácil sentir extra electricidad por el cuerpo, o cuando practicas de manera consistente todos los días durante mucho tiempo, ¿vale? Pero no os preocupéis porque esta electricidad que se siente por el cuerpo, que es una práctica que no solo pasa con Wim Hof, sino por ejemplo también pasa cuando tenéis un orgasmo y sacáis esa energía de los órganos sexuales y la distribuís por todo el cuerpo, pues es lo mismo que cuenta por ejemplo Mantak Chia, ¿vale? Os dejo por ahí el libro. Y una de las cosas para sentir esto es utilizar tu músculo PC. El músculo PC es el músculo pubococigio, que va del pubis al coxis, y ese es el músculo que utilizamos cuando estamos reteniendo la orina, ¿vale? Cuando tú intentas retener la orina, ese es el pequeño músculo que se contrae, es un músculo muy pequeño, ¿vale? Lo sientes ahí abajo en tu suelo pélvico. Pues esa es una técnica. Y cuando contraes ese músculo, pues yo lo suelo hacer en la fase de retención, cuando ya estoy reteniendo la respiración, pues intento estar calmado todo el cuerpo, pero ese músculo lo voy contrayendo y relajando. Y luego ya cuando inspiro, hago una última inspiración después de la fase de retención, ¿vale? Y retengo esos 10 segundos, pues ahí sigo contrayendo ese músculo pubococigio e intentar llevar esa energía por la espalda. Pues este es uno de los primeros trucos. Y también sirve para distribuir tu energía sexual durante el orgasmo, como te comenta Manta Chia. ¿Cuál es el segundo punto? Pues el segundo punto es uno que nos comenta Wim Hof, que es pegar la barbilla al esternón, ¿vale? Cuando estás en esa fase de acabas la de retención y estás haciendo la última de aguantas los últimos 10 segundos, pues ahí, ¿vale? Pegar la barbilla al esternón. A mí me gusta hacer eso, pero también voy como arqueando la espalda, ¿vale? Lo acerco y lo alejo y así me resulta más fácil como hacer que esa energía suba por la espalda. Ese también es otro truco junto con el de la barbilla al esternón. Y el último truco que a mí me funciona para sentir esa electricidad por el cuerpo, sobre todo por la espalda, es practicar las rondas de Wim Hof, pero no estando sentado o tumbado, sino estando en movimiento, sino haciendo una actividad física suave. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que tus músculos van a demandar más oxígeno. Y seguramente, vamos, seguro, vas a aguantar muchísimo menos, incluso entre 20 o 30 segundos. Pues no pasa nada, da igual lo que aguantes. Pero sí que en esos, como va a ser más intenso, pues ahí, si lo mezclas con las otras técnicas, verás que a lo mejor te resulta más fácil sentir esa energía por la espalda. Que es una de las grandes cosas de este método, que a mí me gustan, y también para eso, tener más esa sensación corporal, esa interocepción, ¿vale? Pues espero que te haya gustado estos trucos, ponlos en práctica, y coméntame abajo si te emociona o no te funciona, si eres capaz de sentir esa energía, esa electricidad por la espalda, ¿vale? Por todo el cuerpo, o no. Venga, un saludo, hasta luego.